Están listas con un gran oro, ¿se van a unir para cantar ahora, verdad? ¿O van a cantar separadas? ¡Separadas! Vamos a escuchar, ¿quién va a cantar primero? ¿Tiramos la ficha? ¿Así como hicieron en el mundial? No. ¿Quiénes están listas ya? Ellas. Por decisión unánime, el grupo del día martes, escuchemos. ¡Sí! La oración, donde el alma se encuentra con Dios, allí miro al Señor y le escucho su voz en la hora de la oración. La oración, donde el alma se encuentra con Dios, allí miro al Señor y le escucho su voz en la hora de la oración. La oración, donde el alma se encuentra con Dios, allí miro al Señor y le escucho su voz en la hora de la oración. La oración, donde el alma se encuentra con Dios, allí miro al Señor y le escucho su voz en la oración. La oración, donde el alma se encuentra con Dios, allí miro al Señor y le escucho su voz en la hora de la oración. La oración, donde el alma se encuentra con Dios, allí miro al Señor y le escucho su voz en la oración. La oración, donde el alma se encuentra con Dios, allí miro al Señor y le escucho su voz en la hora de la oración. La oración, donde el alma se encuentra con Dios, allí miro al Señor y le escucho su voz en la oración. Cuando nosotros llegamos con Dios, cuando el alma se encuentra con Dios, allí miro al Señor y le escucho su voz en la oración. Y también así es con Dios, allí miro al Señor y le escucho su voz en la oración. Y también así es con Dios, cuando nosotros nos buscamos, Él se presenta. Ojalá que ustedes, todos los que están aquí adelante de nosotros ahorita, queremos que nos acompañe este martes que viene. Gracias. Bien, hermana Adela.